Una falla mecánica causó que tres personas que viajaban en una camioneta estuvieran en peligro de perder la vida al incendiarse el vehículo en que viajaban en hechos ocurridos en la parte alta del puente que se encuentra frente a la tienda Lowe's y Sam's Club. Los hechos se registraron aproximadamente a las 18.30 horas en que se registra una gran afluencia de vehículos por el Boulevard Nazario Ortiz Garza por ser la hora de salida de una gran cantidad de personas que laboran en empresas de Ramos Arispe y Norte de Saltillo, por lo que rápidamente al suspenderse el tráfico por los carriles de circulación del puente del poniente a oriente, las vías paralelas quedaron rápidamente saturadas y sin que nadie pudiera agilizar el tránsito en tanto que los elementos de bomberos, a pesar de las llamadas insistentes de los tres viajeros, no podían llegar al lugar del siniestro por el gran congestionamiento vial que no los dejaba transitar, por lo que empezó con el incendio en la parte del motor a la hora en que llegaron los camiones bomba de bomberos, el vehículo registraba ya casi la mitad quemada. La unidad en cuestión transportaba desechos, mayormente basura, que recolectaban de hoteles y su destino era el relleno sanitario, a decir del conductor de la unidad Gregorio López, que narra cómo se iniciaron los hechos. Pues digo que fue una falla mecánica, no sé, pero sí por ahí andaba fallando, era una falla mecánica. ¿Qué traías? Pues basura, basura de los hoteles y restaurantes, fue lo único que pasó. ¿Para dónde ibas? Al tiradero, íbamos al tiradero, íbamos por otro negocio aquí al Chuquechís y de aquí al tiradero. Precisó que en principio trataron de extinguir el fuego con los extinguidores que traían, pero rápidamente fueron rebasados, por lo que el fuego se propagó muy rápido, quizá por el aceite que se encontraba derramado por el motor de la unidad. Lo hicimos con extinguidores y no, no se podía. No, pues no se pudo. No, pues de repente. Hasta ahí, fue lo que pasó. ¿Es una empresa o algo así? No, esa es empresa. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borca.